Yo soy de San Luis Potosí, que es mi barrio, San Miguelito. Yo soy de San Luis Potosí, que es mi barrio, San Miguelito. Yo soy de San Luis Potosí, que es mi barrio, San Miguelito. Yo soy de San Luis Potosí, que es mi barrio, San Miguelito. Yo soy de San Luis Potosí, que es mi barrio, San Miguelito.